Música Quiero que cuando estés, empieces a cerrar tu ojo y empieces a sentir la presencia del Señor Cuéntale lo que hiciste, como le quieres Música Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que están aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Haz descender tu poder a los que están aquí Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor La única verdad La única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Recibe toda la gloria Tú eres todo Poderoso Recibe toda la gloria 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 Y alabaré el amor, eres todo, poderoso, en el trato y más de vos, y siempre, 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 y siempre,